¡Suscríbete al canal! Y estamos en otro vídeo más de Animal Crossing, ya sabéis, viaja al mundo de los sueños aleatorios, ya sabéis, y se llama este nuevo sueño, Fateboard, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, vamos a ver qué tal nos ofrece este último pueblo que visitamos hoy, como ya sabéis, en el día de Viernes Santo, 25 de Marcio, como ya sabéis, os dije que en Marcio va a haber un maratón de vídeos y hoy va a ser el día de mi propio santo, así que ya sabéis, más o menos, como me llamo, que ya tenéis que saber todos, que me llamo Gloria, así que nada más, espero que os guste este último vídeo y vamos a ver qué nos ofrece este último sueño, que tiene pinta que nos va a ofrecer algunas otras cosillas más interesantes. Vamos a ver qué hay por aquí abajo, esperemos que sea mejor que los últimos 50 años que hemos tenido, así que espero que sea algo mejor. Aquí está el personaje principal, Claudia, y bueno, más o menos sí que tiene algunas cositas, flores, tiene al menos el pozo, ya hemos visto la papelera, tiene el amuntamiento justo en la de casa, que está bastante chulo, tiene un barco, que es bastante distinto a los anteriores, ahí, han enfocado bien el propio teléfono. A menos aquí tiene lo que viene siendo los árboles, con la propia fruta, no como el anterior, tiene el amuntamiento, como os he dicho antes, también está en la época de invierno, como estáis viendo, tiene un pequeño estanque, aquí están los bártulos, tiene el bambú, que le ha quedado bastante chulo ahí con la cosa de invierno, tiene unos tocones, que no tiene, creo que iban a tener dibujitos, pero no. Aquí parece que está intentando poner alguna otra cosa, aunque todavía no ha puesto nada, creo que por aquí abajo no vea más, así más tocones, más tocones, es como si estuviera redecorando el pueblo. Estamos otra vez aquí en la plaza, así que vamos a ir para arriba, cuando no lo hemos visto antes, no hemos visto que tenga diseños, pero bueno, no es que está muy mal que digamos, tiene los tres puentes también, aquí como os he dicho, lo único que hay es una plantación de bambú, no tiene más, una plantación de bambú, bueno, sí, sí que tiene, tiene aquí el faro, aquí arriba, un poco raro, porque el faro se suele poner abajo, donde supuestamente está el mar, pero bueno, cada uno lo pone en su sitio, y no puedo decir porque ahí queda bastante bien, ahí metido entre el bambú también queda bastante guay. Vamos a ver qué tiene por aquí, ahí está el... la estación, una esta, aquí tiene como un parquecito, y yo creo que está como redecorando, hemos venido justo en el momento oportuno cuando está redecorando el pueblo. Tiene arbolitos, bueno, arbolitos no son pinos, tiene aquí la fuente, a ver si se enfoca el teléfono ahora, ahí. A veces que enfoca tres veces, no, está el reloj japonés, tiene el cercado, aquí tiene como una casa de un vecino, vamos a ver qué vecino tiene aquí escondido en esta, aquí en la esquina. Ah, linda. ¿Está en casa? Sí, pues vamos, venga, vamos a entrar, les saludamos. Y aquí estamos, qué más nos da. Uy, está de mudanzas, no sé si viene o se va. Sí, es otro pueblo, sí, no nos dice si viene o se va, pero bueno. Está bastante guay, es bastante linda, sí, como su nombre indica. Aquí tiene a Reset, aquí escondido aquí a la esquina el pobrecito. Sí que tiene algo en la playa, pero solo tiene, tiene como la distribución, es como mi pueblo la distribución. Sí, es igual que exactamente que mi pueblo, así que si queréis visitarlo, o sea, ya sabéis, tenéis ahí el código, lo podéis ver. Aquí tiene ya la cafetería, como ya hemos visto antes. Podemos ir a la derecha, como para abajo, va, vamos a la derecha. Mira, aquí tiene un tocón con la flor. Vamos a la derecha y luego ya bajamos, aunque aquí este lado tiene todo lo que viene siendo todos los vecinos. Aparte de otra casa, que no sé si podemos ver de quién es. No, pues lo vemos desde aquí. De Viena, se llama. Que es la reina, parece ser del pueblo. Sé que tiene cocoteros y plataneros, así que sé que tiene. ¿Este quién es? En este caso está chula por fuera. Ah, de culo, ándale. Ya me acuerdo quién es así. Nada, los árboles parece que los ponen siempre a las esquinas. Y como he dicho, aquí tiene a los vecinos. Y no tiene más, solo tiene a los vecinos. Eh, y tiene de amor, si ya sabes, nos ofrece algún diseño. A ver. Venga, va, si ya me conoces de todo el día, ya hemos visto unas cuantas veces hoy. Pues sí que tiene diseño, ¿sí? Son todo vestidos. Como estáis viendo. Rosa, negro, uno que tiene corto, más corto para el verano. Los otros tienen como la bandera. Luego tiene otro rosa aquí, pero no tiene más. Eso tiene más bien esos poquitos diseños. Que al menos haya hecho ella y que al menos los comparta. Que eso es importante. Los tiene que hacer ella y luego los tiene que permitir que se puedan compartir. No todos por el mundo compartimos los diseños. Y me parece que sí que los comparto. Porque tampoco es que tenga mucho ahí. Que digamos, aquí está la piedra esta. Aquí está la acampada, sí. Aquí está la acampada. ¡Ey, Negrea, cuánto tiempo! ¿Cómo que no me suena? ¡Uf! Ah, pues entonces... Ah, claro. Tú eras del... Del de la Wii. Digo, yo te conozco a ti, hombre. Aquí están los vecinos, como ya he dicho antes. Y nada, hemos vuelto, como ya he dicho, otra vez a la plaza. Así que vamos al menos a ver... ...la casa de los dos personajes que hay en el pueblo. Vamos con la agicia. A ver qué nos muestra. Espero que os esté gustando el maratón de vídeos, como ya he dicho, los demás vídeos. Sé que hoy es un día así, un viernes santo. Y que a lo mejor estaréis viendo, habéis visto ya la procesión. O incluso, mientras que ya lo estoy subiendo, lo estáis viendo. Sé que al menos que más o menos... ...os esté gustando el... ...el maratón de vídeos. A mí me ha encantado también hacerlo. Como ya lo digo, es muchísimo trabajo. No he ido a ninguna procesión hoy para verlas. Y eso que solemos ir a la del miércoles y el viernes, solemos ir a verlas. Y entonces, directamente... Yo dije que tenía que hacerles ese día el maratón. Me da igual lo que hubiera. Como ya lo dije, así que al menos... ...intentar cumplir lo que al menos os he dicho. Y eso, no he ido a ninguna procesión ni nada. Pero bueno, espero que más o menos lo haga. Aunque luego veáis el maratón, los 12 vídeos seguidos. Pero bueno, espero que al más o menos os esté gustando. Y me está encantando tanto hacerlo, como luego subirlo y todo. Está bastante guay. Me gusta esta forma así de grabar vídeos. Aunque cuando acabe este vídeo ya voy a acabar reventada. Así que voy a ir directamente y acostar. Pero bueno, espero que más o menos os guste. Y si veo que tienen muchísimas reproducciones. Muchos likes y todas esas cosas. Pues luego, posteriormente, os traeré... ...otro maratón el próximo mes o cuando sea. De más vídeos, sobre todo. Porque últimamente son noticias. Aunque últimamente descasean las noticias. Pero al menos... ...tiene un baño en la planta de arriba. ¿Qué cosas? Pero al menos que podáis ver más o menos las secciones antiguas. Que al menos veáis que sigo subiendo vídeos. Aunque no es que me dé mucho tiempo. Pero bueno. Quiero decir una cosa distinta en el canal. Y al final lo he hecho. Porque digo, pues lo tengo que hacer y ya está. Así que al menos que vea... Al menos espero que os esté gustando. Y al menos que lo disfrutéis. Que 12 vídeos. Ya son muchos vídeos. Y aún así, estos vídeos. Sobre todo los de Animal Crossing. Entre los que los grabo, los renderizo y los subo. Suelen tardar los suyos en subirse. Suelen tardar más de media hora en subirse. O incluso más que alguno. Que al final no llego, no llego, no llego. Y a los dos minutos antes he conseguido llegar. Vamos ya a la casa de la otra personaje. Y nada, no tiene mucho nada este pueblo. Pero bueno, no me puedo quejar. Porque este pueblo es el que más tiene hasta ahora. En el último ha sido el mejor al final de todos. Está bastante chulo. Me encanta lo de la serie de Naipes. Me encanta. Tengo que hacer una habitación cada vez contra la serie de Naipes. Me encanta esa serie. ¡Uh! Mira. Ha cambiado el color al váter. ¡Qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! Sirena. Otro baño. ¡Uy! La serie chuches. Madre mía, me apetece comerme un bizcocho. Solo por haberlo visto me apetece comerme un bizcocho. Vamos a ver qué música tiene puesta. No tiene música. Pues vaya. Yo creo que tenía música. No tiene música. ¡Qué gracioso! Pero está chula. Está chula. Las termas están muy chulas. ¿Ves? Esta sí que tiene música. Bueno, vamos a la derecha. A ver. Navidad, Navidad, Navidad. Ni toques. Ah, ya no puedo ver qué suelo es. Qué pena. Pero Navidad. Parece que la hemos pillado en época de Navidad. Que estará decorando la... La habitación. Vamos a ver. Porque he visto que tenía más plantas. Así que vamos a la primera. Mira, de abajo. Mejor dicho. A ver qué es lo que tiene. ¡Uy! La serie de Brac Graciela. A ver, enfoca. Ahí. Muy bien. Serie Graciela. No me gustan tantos lunares. No me gusta. El color en sí está chulo. Pero no me gusta. No me gusta. Hay tanto círculo. Eso no me gusta. Está muy bien decorada. Pero esa serie no me gusta. Creo que es la única que no me gusta. Además, me suelen gustar algo. Pero esa no me gusta nada. Y aquí tiene sombreros. Gafas. Más maniquís. Eh, puede pasar entre medias. ¡Uy! Yo también soy una modelo. Espera. Os lo pongo a vuestro lado. ¿Quieres hacer algún emoticón? No. Esto me encanta. También soy modelo. Y luego los trajes al otro lado. Está muy chulo, eh. Este puede... Este... Tiene ahí... Tiene un traje de buceo. No es de nada mal. Porque tiene las cosas más o menos decoradas. Tiene los proyectos. Este está bastante chulo, eh. Al final os ha quedado un pueblo bastante chulo. En este no puedo coger ninguna idea. Pero está bastante guay. Y al menos me he encontrado con... Con Negrea que hacía muchísimo tiempo que no la veía desde el... Desde la... Desde la Wii. Hacía muchísimo tiempo que no la veía. Así que nada más. Este es el último vídeo de este maratón. Como ya he dicho, espero que os haya gustado. Y si os veo que os va gustando más. Pues no os preocupéis que os traeré otro maratón tranquilamente. De alguna de estas secciones. O secciones antiguas. O lo que sea. Ya veréis luego ya. Después de este maratón. Depende de eso. Luego ya veré los resultados y todo. Y luego ya. No os preocupéis. Que a lo mejor os traigo otro maratón. Antes de que vosotros lo pensáis. O antes de que yo lo esté pensando. Pero bueno. Eso ya lo veremos. Así que no os puedo comentar nada más. Espero que os haya gustado este maratón. Que no ha sido bastante trabajoso para mí y todo. Así que espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Como ya os he dicho. Y no me quite el protagonismo. Hombre. Te pones en medio. Que soy yo la protagonista. No tú. Madre mía. Con eso el nariz no me gusta. Así que nada más. Espero que os haya gustado estos últimos vídeos. Que sigáis viendo los próximos vídeos. Y nos vemos el próximo lunes con más. Hasta luego.